Nos vemos en el camino de la música. Adiós. Si, es esto solo, para dentro de la música. Si, no esta mucho difícil. El choro, cuando yo las tocó allá, lleva más cremado. Pero como la grabaste pues. No lo sabes si estas así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.